El día de hoy te voy a explicar cómo conseguir tres estrellas en el evento Bestia sin Correa. La verdad está bastante sencillo, pero tiene su truquito. Vamos a enfocarnos con la reina arquera para eliminar la mayor cantidad de defensas antiaéreas por la parte derecha, que tiene su habilidad de la flecha, y con eso vamos a poder eliminar esas tres defensas antiaéreas, incluyendo la sopladora del lado derecho. Luego nos vamos a la sopladora del lado izquierdo, donde vamos a eliminarla con dos hechizos de rayo. Podemos pasar a la parte de arriba, la defensa antiaérea que está más cerca a la hilera de los muros, y con dos de los Ice Minions más tres globitos la vamos a eliminar. Y por último nos vamos a enfocar ya por la parte de arriba con los sabuesos del nuevo evento para eliminar las últimas dos sopladoras, bueno, las últimas dos defensas antiaéreas que nos quedan. Y el hechizo de crecimiento vamos a tener que lanzarlo justo en la parte inferior derecha, o bueno, en la lateral derecha de esa torre de arqueras. Y con ello pues vamos a inmovilizar o inhabilitar todo ese sector de defensas que tenemos ahí alrededor. Al menos esa es, digamos, en la teoría. Ahora sí vamos a la práctica, reina arquera la lanzamos por la parte derecha, la dejamos quieta y después nos enfocamos con los dos rayos en la otra sopladora. Vamos a la parte de arriba, lanzamos los dos Ice Minions y después los tres globitos para eliminar esa defensa antiaérea. Cuando esa defensa antiaérea caiga, es momento de enfocarnos en la parte norte de la aldea. Lanzamos los sabuesos desde la parte de arriba junto con el Zeppelin y el Sentinela. En este punto nos vamos a apoyar con los dos hechizos de furia que tenemos. Uno, para potenciar los sabuesos que continúen avanzando. Y dos, recuerden utilizar la habilidad del Sentinela, también el veneno para esos super esbirros que salen de Castillo del Clan. Cuando estemos en la parte inferior, recuerden lanzar el hechizo de crecimiento para inhabilitar las defensas. Por el lado de las torres de mago que tenemos en la parte sur de la aldea, vamos a lanzar un globo de cada lado para activar esas trampas de veneno. Después el Rey Bárbaro lo vamos a lanzar detrás de los dos gigantes. Y cuando sea momento, activamos la habilidad del Rey. Ya cuando todos los sabuesos están por la parte de arriba, por la zona de las Teslas, vamos a lanzar los 6 Minions detrás de él, unos 6, unos 7. Y nos guardamos los otros 5 para lanzarlos por la parte de la derecha. Ya en este punto, cuando ustedes deseen, pueden utilizar sus hechizos de los murciélagos para apoyarse un poco y distraer las defensas que están ahí. Eso es la estrategia que tenía para compartir con ustedes. La verdad, como les digo, me parece que está bastante sencilla, siempre y cuando pues sigan toda la estrategia que les dejé. Les de eso muchísima suerte. Algo que sí puede pasar es que se les desvíen un poco esos abuesos, pero el hecho es que se mantengan siempre en la zona norte. Recuerden utilizar código MAMOMIX en cualquiera de sus compras. Nos vemos en un próximo video chicos, que Dios les bendiga y chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.